Dime por qué tan solita, a quién esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y ya aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Y a todas yo me voy No lo pienses más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy, y a todas yo me voy No lo pienses más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la clima y caiga el trance Quizá no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabe baby, sigue mi camino, tengo lo que quiere Que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo Sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Quizá la prometa que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián, mami El de los tickets es el millonario Yo te busco de noche, que sacan pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Dale, aprovecha el chance, tu nota que te canse Yo no voy a parar, mamita, ven y hagamos un romance Soy lo que necesita y lo más que desea No te hagas, canta conmigo, pa' que todos te vean Sígueme que miro, tengo lo que quiere Que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo Sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Digo por qué tan solita, quién esperas Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Y ya le aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Yo, yo Daddy Yankee No, Jory Shorty Somos la autoridad con mucha calidad Millones récord, el cárter récord Música alabado Menes Mucha calidad Prestige Ok La N y la J, mami No, 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 no No, no, no No Gracias por ver el video.